Música 8 de noviembre del 17, luna llena, Isabel de Trinidad, Adeodato, cuatro santos coronados mártires, un día como hoy, Juan Luis Guerra se convirtió en el gran triunfador de los Grammy latinos al llevarse seis premios en Las Vegas, Teodosio el Grande prohibió la realización de cultos no cristianos en el imperio romano en el 392 y el físico alemán Reugen descubre los rayos X, y en 1922 nació Christian Barnard, cirujano cardiovascular que realizó el primer trasplante cardíaco en el mundo de un mulato a un dentista. Un día como hoy, nacieron René Alfonso, Luis René Alfonso y Franco, abogado y locutor, el abogado y profesor universitario Víctor Livio Sedeño Jiménez. Víctor Livio Sedeño son de esas personas que tuvieron un papel importante por ser sobrino de Pedro Livio Sedeño, pero Víctor Livio fue el fundador propietario del periódico El Sol, su primer director, Juan Bolívar Díaz Santana. Juan Bolívar ha sido fundador del Sol, del Nuevo Diario y de Uno Más Uno. Es, junto con Virgilio Alcántara y Molina Morillo, los periodistas que más medio han inaugurado. Virgilio inauguró Última Hora, el Hoy, Molina El Nacional Ahora y El Expreso. Mariel de la Cruz, Carlos Polanco, Félix Alberto Gómez Rodríguez, Dariel Fermín, Ramona Andy Santos, Esmirna Teresa Burgos y Justo Gallardo. También nacieron un 8 de diciembre, un 8 de noviembre, Amarilis Encarnación de Terrero, ay papá, Amarilis, hija de Luisa Encarnación y esposa del licenciado Andrés Terrero y Alcántara. El gobierno de un hogar. El gobierno de esa casa, Amarilis, un abrazo. Amarilis Díaz Bol, Farmacia Prosperidad y Francisco Madera, Farmacia Divino Niño. Bien, señores, esas son las efemérides del día 8 de noviembre. Tenemos muchas cosas. Ayer se conmemoró el aniversario de la revolución bolchevique. Nos encontramos muy raro que mucha gente en el mundo, sobre todo en Rusia, en Venezuela, pero no vimos mucho movimiento ni en Cuba ni aquí. Pensaba que Narciso iba a marchar a la embajada de los Estados Unidos para conmemorar eso, pero estamos en baja 100 años y no queremos tampoco conflictos. Señores, hay un joven cineasta que se llama Héctor Valdés que ha hecho un trabajo sobre ciencia ficción. Ayer estábamos sugiriéndole a los amigos cineastas de aquí que hay muchos, muchos, muchos temas para hacer películas, pero él puede hacer algo sobre, y tiene al guionista en su casa, economía ficción, se puede llamar por los Valdés, uno teoría y otro práctica, uno cine y otro, uno ficción y otra realidad. La ficción de la moneda. Señores, los temas que están ahora en el tapete son Junta Central Electoral, que yo creo, yo creo que el doctor Rosario debe de explicar, porque eso de estos equipos se usaron una vez, no se alquilaron, se compraron y ya no sirven. Entonces, eso hay que explicarlo, explicarlo al paso. Primero, si es verdad que no tienen otro uso, si son descartables, eso es lo primero. Si son obsoletos, ya hay otros que están delante. Y, ¿qué se estaba pensando que no se arrendaron? Punto. Porque eso es darle, inclusive ya se está hablando atrás del sometimiento. Aumento de pasaje. Dice, hubiere que 60 pesos. Colegio Médico tiene elecciones hoy. La soga tuvo manifestaciones de solidaridad y me dice un ex jefe policial que tú quieres, me dijo el jefe. Que tú quieres. De esos viejos que fueron jefes de la policía, que no voy a decir el nombre. Que tú quieres. Nos están matando y le vamos a tirar flores. Siempre en la policía hay personas encargadas de eso. Y si no, mata un policía en Nueva York para que tú veas lo que te va a pasar. Mata un policía en Nueva York o en París para que tú veas lo que te va a pasar. Señores, los feminicidios siguen, el presidente Trump en Corea, los papeles del paraíso. Los papeles del paraíso, yo quiero que se recuerden que nosotros tuvimos los Wikileaks, los papeles del paraíso, los papeles de Panamá y Odebrecht. Es bueno que se acuerden que los papeles, los Wikileaks, de buenas a primeras se pararon. Se detuvieron. Y eran miles y miles y millones de Wikileaks. Inclusive los de aquí, salieron algunos y alguien lo paró. Lo de Panamá con el mismo problema. Estos del paraíso se van a parar porque tienen más personas influyentes que lo van a parar. Pero le va a ser costoso porque es un equipo muy grande que trabajó en eso. Trabajó en ese trabajo del trabajo de los papeles del paraíso. Trabajó demasiado personal, periodístico y de investigación. El otro tema es el de Odebrecht. Odebrecht no se va a parar porque esto es específico y hay intereses grandes que quieren que eso siga adelante. El presidente Trump, que es el presidente loco, resultó que usted tiene que ver despacio cuando una gente buena hace una cosa mala y cuando una gente mala hace una cosa buena. Si usted se pone a ver el accionar de Trump sin oírlo y sin leer su correo, se va a dar cuenta de una cosa. Trump es pacifista. Trump es pacifista. Y nadie lo puede creer. No quiere pelear con Rusia. No quiere pelear con Rusia. El viejo pleito de Rusia y Estados Unidos no lo quiere prolongar. Sobre todo que todo el mundo sabe que Estados Unidos está muy por encima de Rusia, tanto en economía como en tecnología. Entonces, ¿por qué pelear? En Siria le hizo caso a Putin. En Irán habló. Y ahora está hablando de Corea. Entonces, él es un pacifista. Si hubiese sido Bush y hoy tuviéramos como con cuatro guerras armadas. Tuviéramos una en Siria, no le hubiera hecho caso a Putin. Tuviéramos una en Irán, una en Corea del Norte y otra en Somalia. Pero, doctor, y no es que quizás esa mente empresarial de Trump se impone en este caso y no se maltrata a un eventual socio o una persona que pudiera ser un colaborador en algún momento. No, lo que pasa es que en Estados Unidos hay una... Lo que molesta ya es cuando tú llegas a límites de alianza que tú puedes convertirte en presa fácil de tu enemigo tradicional. Mira, allá no permiten, allá no permiten ni siquiera información. Tú sabes con quién ellos tienen unas relaciones muy buenas, pero tienen sus limitaciones con los judíos. el gobierno americano está lleno de judíos. El Estado judío es apoyado por Estados Unidos, pero los servicios de inteligencia de ambos países se cuidan mucho. Y hay una ley, ley, que tú no puedes servirle a otro país en áreas de seguridad. Y las elecciones son áreas de seguridad. Y se piensa que la información que... que la ayuda que dio Putin ayudó a ser presidente de este hombre. Por tanto, Trump no tiene que demostrar que no es así. Tiene que... Lo quieren poner a hacer actos que demuestren que no es así. Entonces, eso es difícil. Sigo. Cataluña. Puigdemont, para tapar un lío, para tapar un lío, como presidente de Cataluña, declaró la independencia. Metió a un pueblo, sacó un sentimiento viejo y lo puso sobre el tapete. ¿Verdad? Entonces, proclamó la independencia. Lo están persiguiendo. Se asiló. Se entregó y ahora está criticando la Unión Europea porque no se solidarizaron con ellos, señores. Es que la Unión Europea lo que propone es por unión, no por separación. Entonces, si hubiesen sido... si hubieran estado de parte de la separación, hubieran perdido su esencia porque la Unión Europea lo que es unionista, no separatista. Entonces, ellos le hicieron honor a su nombre. Puerto Rico. Señores, Puerto Rico tiene tres enfermedades graves que ha pasado. Es difícil que salga de su crisis. Primero, una crisis de deuda, de abandono de sus principales recursos humanos. Se quedaron con dos millones y medio de habitantes ya de edad avanzada, la mayoría retirados, senior citizen, ya con una deuda de 70 mil millones, sin ningún tipo de esperanza. Estados Unidos lo estaba cobrando lo de Culebra y lo de las bases que tenían en la capital y ahora resulta que le llegaron dos fenómenos en que ellos se los han hecho de darle ayuda humanitaria, no reconstrucción. Difícil que se recupere. Doctor, la generación eléctrica en Puerto Rico ahora mismo está en una página que se llama status.pr ahí se puede ver 42.40% solamente se ha recuperado, o sea, menos de la mitad de la energía se está produciendo. señores, las telecomunicaciones todavía están bajitas, todavía solo 81% de los barcos están funcionando plenamente. ¿Y tú sabes lo que más se quejan de los bancos? Que no están llegando a las pensiones a tiempo. Para que tú veas de dónde está la crisis, las pensiones que no están llegando, que es la principal fuente de sustento de los que están viviendo allá. Eso es lo que dicen los senior citizens. Sí, el senior citizens lo aprendemos Feli y yo porque teníamos un problema. La gente no iba al play y los que iban al play tenían una tarifa legal de pagar solamente la mitad. Entonces, si tú tenías una asistencia de 2.000 habitantes, de 2.000 fanáticos y esos 2.000 pagaban la mitad porque eran bien, lo que les gustaba la pelota antes, entonces, eso era una quiebra. Bien, señores, alguien se me paró en la calle, no quiero, no es mía la, la, ni la idea, pero tú sabes que aquí hay que decirlo, ¿verdad? Dice que, que por qué nosotros no decimos que la extorsión y el chantaje que matan algunas personas, sobre todo abogados, que ejercen aquí en la capital y que están en política y en derecho, que tengan mucho cuidado con el chantaje y la extorsión. Punto. Señores, ayer se dio a conocer que el gobierno tiene problemas porque Odebrecht siguió adelante y se va a ir a una corte internacional para reclamar 700 millones. Hablar pendejada se ha convertido en una profesión aquí muy abundante y alguien dijo, eso es un arreglo del gobierno con Odebrecht. Miren, es un problema muy serio y Odebrecht también tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Si hasta ahora nosotros hemos gastado 1.800 millones de dólares de nuestros recursos porque no vino el préstamo que dio motivo a que ellos tengan ese contrato. Segundo, 500 millones que faltan para culminar la obra y tercero, si le ponemos 700 millones y ganan esa 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 reclamación doctor, se mete entre mil millones Odebrecht de Catalina. que va a pasar que yo espero que la corte internacional entienda que esa empresa no es creíble porque una empresa que ha repartido con un hisopo ¿verdad? material coprológico por todo el mundo no es verdad que va a ganarnos a nosotros una una demanda hay mucho más quisiéramos decir esto déjame ver nosotros tenemos que hacer esta aclaración lo comentario que vamos a hacer hoy merece una explicación un poquitito amplia nosotros en los cuatro temas que vamos a tratar quiero decir que son temas que tienen que ver con personas que son amigas nuestras amigas de casi toda la vida o la vida de ellos o la vida de nosotros pero hay que aclarar que esa amistad yo la garantizo de una vía de mí hacia ellos yo no sé si ellos se sienten amigos míos pero yo me siento amigos de ellos de todos los que voy a mencionar amigos los admiro los respeto ¿verdad? y quiero decir que en algunos casos los envidios advertido eso quiero decir que voy a hablar de unas expresiones que escuchamos ayer y que posiblemente ellos digan pero si nosotros nunca mencionamos a Julio Jacigne a la revista ¿por qué él no menciona? le voy a decir por qué porque ellos tienen más influencia que nosotros ellos son más importantes que las revistas y lo que dicen tiene mucho más penetración influencia y quizá toma de decisión que lo de nosotros me refiero primero al personal de la Z 101.3 específicamente Andrés L. Mateo Marino Zapete que no está en la Z está en Teleradio América Mustafá y su hijo Karim y mis amigos médicos candidatos a la presidencia de la asociación médica todas esas personas tienen esa misma condición uno por uno a los amigos médicos del colegio hoy son las elecciones a partir de un rato comienza a votarse yo creo que debemos de votar yo he sido directivo de la asociación médica yo he sido miembro de la comisión electoral junto con Fernando Periche Vidal y quiero decir que soy miembro de esa asociación pero invito a que todos los médicos que ven enfermos no los nosotros que ya estamos retirados los médicos que están inscritos y que ven pacientes enfermos que vayan a votar lo primero es que lleven un pensamiento no se dejen usar por los políticos que tan pronto son electos se olvidan del profesional de la medicina que lo hizo presidente no se dejen usar por los políticos vote por el que usted crea que defiende más una serie de cosas y que tenga algunos conocimientos que se lo vamos a señalar primero que esté por delante los médicos y la salud sin olvidarse que el protagonista de este sector es el paciente es el paciente en tránsito es el pasajero no el chofer en la escuela es estudiante no el maestro en la salud es el paciente no el médico ahora es un colegio médico además de sindicato tiene academia los colegios son académicos y son obligatorios que la medicina es un sacerdocio pero que los sacerdotes tienen que comer que la salud no tiene precio pero tiene un costo que recuerden que el médico no está solamente para ser empleado del gobierno de por vida que puede ser un prestador de servicio desde un consultorio o desde una clínica privada y que hoy día tampoco son empleados del gobierno son empleados de las ARS tienen que saber que quien le pone sus honorarios son las ARS que las ARS quieren ser prestadores de servicios pero no quieren que el médico sea ARS ese es el punto más importante que tiene que saber un presidente de la AMD en esta época que todas las ARS están buscando un poquito más de margen de beneficio y la única forma de lograrlo es que ellos se conviertan en prestadores de servicio por ejemplo que las clínicas privadas que los laboratorios que las imágenes y que los centros de atención primaria sean propiedad de las ARS pero no aceptan que las ARS sean propiedad del colegio médico ellos no lo aceptan si tú dices que una ARS debe ser de FENASA que es la del gobierno para no buscar nombre y buscar un problema te dicen que sí que esto está bien que ojalá que la ley lo apruebe pero si tú dices que FENASA es del colegio médico dominicano administrado por el colegio te dicen que no y estoy poniendo FENASA porque ahí no se pone nadie bravo pero si digo APS ASMAR se me pone bravo y mira que él es médico pero él no está en su condición de médico ahí entonces ese presidente que va a ser electo hoy tiene que tener condiciones diferentes al pasado no se trata pasar una huelga cada media hora con el yo tengo guardado comunicado que nosotros hicimos cuando Eros de la Cruz Sánchez y Guaroculla del Batista del Villar se disputaban la presidencia del colegio exactamente los mismos puntos de hoy y eso no puede ser 50 años más tarde entonces quería decirle a los médicos amigos que tengan mucho cuidado cuando vayan a votar busquen el menos malo si es que no encuentran al mejor hacer huelga puede ser oferta de campaña no hay una discusión entre Tati y este hombre sobre la huelga porque parece que la huelga es precursora de la campaña pero eso no tiene ningún efecto eso no tiene ningún efecto sobre todo sobre todo sobre todo así como la ADP se desacreditó mucho cuando eran los profesores los que propiciaban la la huelga en aquella fe se demostró que ellos eran los que no querían dar clases entonces no hay estadística de que hay más muertos cuando hay huelga tú oyes no hay más muertos cuando hay huelga mire también hay otra cosa doctor de que una vez hace mucho yo vi que el presidente del colegio médico no sé si el mismo actual creo que el mismo actual se refirió durante otra gestión a una lucha contra los propietarios de clínicas privadas parece que en algún momento pensó y también contra las ARS pero parece que donde se habla de intereses privados de cosas que no tenga que ver el gobierno ellos se ponen un freno y yo no entiendo por qué porque si son médicos tienen sus diferentes ámbitos en los cuales deben ser defendidos bueno además las huelgas son parciales en algunos lugares nada más en otros no verdad señores seguimos con los amigos queridos el caso de la Z yo tengo dos lugares o tres lugares que estoy mucho tiempo uno es aquí con ustedes estamos cuatro horas de cinco a nueve en ese momento nosotros no escuchamos ni radio ni televisión sino que estamos en pantalla antes de llegar aquí oigo un poquito del grupo que abre la Z mi amiga querida de muchos años Ivón Ferrera y dos jóvenes tres jóvenes que lo acompañan ahí arranca una programación que la conozco bien esa es la Z de la madrugada después viene la mañana con Alvarito y el director de la Z y un un arabito amigo mío de Chaede también otro joven que va a ser candidato presidencial del PLD si Peña Carlos y otro joven que es del sector de Abinader Archibald Daniel Archibald todo eso yo lo oigo ellos terminan con Alvarito a eso de las once donde entra un amigo mío soy amigo de su abuelo de su papá de su mamá y de él se llama la receta médica le faltó Rosendo Rosendo le faltó a Rosendo y a Tacundo verdad y a Tacundo el equipo completo entonces entra ahí la receta y después vienen unas muchachas y luego un deporte a las dos ahí viene el comentario a las dos entra Domingo Domingo Páez Domingo Páez es un caso mi amigo Domingo de toda la vida diputado relacionador público de la CDE dirigente peledeísta aspirante a la sindicatura de Santo Domingo este y un hombre con una cultura muy vasta una buena persona buen periodista pero tiene un problema que lo han metido en una competencia la tarde es una competencia en que Andrés L. Mateo Nieves Fafa entonces han metido a Domingo en una competencia que está basada primero en cuál de ellos les dice de una forma más bonita más elegante y más académica ladrón más veces al gobierno y al PLD ay Dios cuál de nosotros lo va a decir más veces perfecto y lo hacen pero Domingo lo hicieron lo convirtieron al catolicismo lo pasaron ahora resulta que el más radical de Domingo ¿verdad? entonces lo digo porque ayer escuché Andrés mi amigo Andrés a ese de lo que yo le tengo envidia porque qué hombre que habla lindo dice al presidente de la Cámara de Diputados yo sé lo que tú no sabes yo sé lo que tú no sabes pero yo también sé todo lo que tú sabes yo creo que el hecho de que la propuesta de las exoneraciones sea un un disparate una monstruosidad un abuso yo creo que tú tienes que tener como una línea de consideración para referirte a alguna cosa porque fue fuerte esa forma en que él usó esa figura retórica para ese señor ¿por qué Andrés? porque hay una cosa muy sencilla mire para ser honesto para ser serio y hasta para ser limpio llevar la ropa limpia aunque usted sea pobre usted no tiene que leer los clásicos oye me le largó unos tratados de democracia los fundadores de la democracia en Francia todo eso fue una cátedra de picheo que dio para eso ser serio no hay que leer los clásicos eso es algo que es innato debe ser innato en el hombre entonces esa monstruosidad él no tiene que leer los clásicos para decir que a un legislador no se le debe de entregar una exoneración de 100 mil dólares un vehículo de 100 mil dólares entonces quería decir eso porque no pasó mucho rato en que puse Teleradio América y otro amigo que es como Marí como Andrés es uno de los comunicadores que tiene más talento en la República Dominicana tiene un talento extraordinario que es Marino Zapete Marino dijo una falabrita pero cuando tú eres comunicador que yo no lo soy que conste yo entiendo que lo que él dijo este gobierno es tan descarado que tenemos que deshacernos de ellos ahora yo creo que ese es un derecho que él tiene y que posiblemente el gobierno se lo merezca posiblemente él entiende que el medio el gobierno se lo merezca pero yo estoy oyendo esas dos cosas y eso hizo que uno tenga que recapacitar sobre este gobierno este gobierno el venir el venir a decir aquí que la corrupción es universal no es verdad que mal de mucho consuelo de tonto la corrupción es mala en mucha o en poca cantidad y el hecho de que Odebrecht haya embarrado a todo el mundo no quiere decir que nosotros estemos exentos de culpa eso está claro si es que somos culpables lo otro es la corrupción es universal el financiamiento de campañas es algo que ha estado siempre presente de que definitivamente los recursos que dan los organismos electorales a los partidos no son suficientes para ganar candidaturas eso en toda parte del mundo usted va a la India va a Puerto Rico viene aquí o va a Estados Unidos o va a Francia señor Omar Gaddafi lo ayudó a Sarkozy y después Sarkozy fue y lo apuñaleó entonces la reelección la peor reelección que se ha hecho en República Dominicana es de Danilo miren desde Santana y Baez Lili Trujillo Balaguer tres elecciones 66 70 74 y perdió en el 78 cuatro campañas corrida y fue en el 82 y perdió volvió en el 86 y ganó ganó en el 90 y ganó en el 94 y en el 96 tuvo que entregar porque vino una fuerza de afuera y le puso lo mismo que le pasó a Trujillo en la Georgia Washington le pasó a Balaguer pero Balaguer en Mainter no, no espérate yo te entrego yo te entrego y me voy a mí no hay que caerme a tiro en la Georgia Washington entonces la reelección Leonel 96 2000 2004 2008 2008 2012 tres elecciones que ha participado y la ha ganado elecciones y reelecciones Hipólito ganó en el 2000 perdió en el 2004 y perdió en el 2012 tres veces ha tratado de reelegirse pero eso no importa lo importante es que Danilo Medina ganó en el 2012 ganó en el 2016 y sería una barbaridad hacer la reforma número 40 de las 39 que se han hecho porque como dijo Clíde Gutiérrez nadie habla de reelección si el gobierno está mal todo es relativo si el contrario si el contrario es de liga menor dice nosotros somos big leaguer no ustedes creen que son big leaguer son big leaguer en política y en vagabundería pero pero la oposición no ha dicho es más aquí hay un fenómeno rarísimo que es lo que existe desde el 2016 aquí una situación totalmente atípica que sin el accionar de la oposición real de los partidos políticos el prestigio altísimo de un gobierno que llegó y ganó con 62% y la desconfianza comenzó a descender a partir de esa fecha alrededor de un tema de Catalina pero con elementos agravantes como el descreimiento no solamente baja el prestigio sino dejan de creer el gobierno y no hablemos no hablemos del lenguaje y la falta de respeto que se ha llegado a abusar en contra de la primera figura que manda y el presidente se ha quedado tranquilito la negación la negación es algo que ni siquiera eso han usado lo del gobierno es decir eso no es así se quedan callados y desde por la mañana hasta por la noche funda y funda ni siquiera las buenas acciones gobierno que ha hecho cosas que está haciendo cosas todos los días hace cosas que nunca nadie hizo antes pero eso no importa que yo llevo a mi muchacho a la escuela por la mañana y voy a buscarlo a las 4 de la tarde y me levantan tres comidas no eso no importa es una obligación de él que hay aulas que hay alfabetización que el que no sabe leer porque no quiere está bien que usted coge un teléfono y llame y le vienen a un médico a su casa a buscarlo a llevarlo al hospital en el 911 eso no importa nada de eso que ya por fin la gente que tiene hace 40 años un título de propiedad del IAD que no sabía lo que iba a hacer todos los días le dan el título para que haga lo que le dé la gana con él incluyendo venderlo entonces me encuentro raro que el motor de esas causas yo me rompo la cabeza si no es la oposición quien es y yo pensé son las generadoras de energía las que no quieren que haya una planta estatal que pueda sacarlo de mercado a ello puede ser que los grupos económicos dominicanos no se sienten cómodos con que ya el partido del gobierno no los necesita para ganar unas elecciones porque tienen un grupo económico poderoso con dinero que no tienen que ir donde los bonetti donde los grullones a buscar cuarto puede ser que a partir de la llegada de los dos embajadores norteamericanos hay una tendencia a que se haga ver que el gobierno de Estados Unidos no quiere la permanencia del PLD en el poder puede y están usando la sociedad civil para ello puede ser todas esas causas pueden ser pero quizás fue el propio gobierno y el partido de la liberación que nunca se dieron por aludir ellos están como si eso fuera aquí hay dos áreas que tú no te explicas se le dice de todo a los legisladores y ningún legislador contesta y tú le dices de todo al gobierno y ningún gobierno ningún miembro contesta eso es rarísimo hoy no sé a dónde va a terminar el asunto pero pero entiendo que el PLD y el gobierno tienen dos caminos uno es robar más que nunca para acumular e irse como el cuando hay un fuego que tú empiezas salvar cosas y la otra es sentarse y pensar ya tengo suficiente voy a comenzar a portarme bien pero el ladrón no se porta bien sino dejarle paso a los otros decía una persona esta mañana aquí que el gran pecado de Danilo es que no quiere de parasitar el gobierno y al PLD se tienen que tomar el tiro seguro el pulgante para votar la lombrice pero no quieren por solidaridad de partido y ese va a ser el precio de que lo van a sacar por un por un brazo porque aquí contra Danilo es más grande que el gobierno y más grande que el partido dicen que la reelección no va y que es le tienen un nombre ahí que está fraccionada fraccionará el PLD señores no se fracciona el PLD cuando Leonel Fernández vea que es un hombre inteligente que él no es el candidato con más posibilidades él va a apoyar al que tenga más posibilidades porque él no se va a arriesgar a otra cosa porque le dan una carrera le dan una carrera el que venga tiene que darle carrera tiene el librito hombre en primera señal toque de bola óyeme esto eso va es la carrera que va entonces no sin antes gastar una cantidad de recursos para ver si prende entonces esas esa situación el PLD tiene que sentarse y pensarla y saber que ellos están indigestados no solamente de poder de arrogancia sino también de dinero Leonel se buscó una forma de hacer los ricos que no tenían que robar solamente con un salario de una suma que con los años que tienen le dan millones para no tener que trabajar pero no se conformaron y en la permisología lo de abajo están acabando entonces tienen que desparasitar entonces con otro problema que es que Danilo tiene en la cabeza un programa que no lo puede decir nada más lo sabe él y lo ejecuta todos los días de modo que qué debe decir o contestar ningún el gobierno no dice nada y no dicho más cosas Danilo es el jefe único de la partitura eso es lo que nosotros queríamos decir el otro es el asunto de Mustafa y Karen para mí es difícil primero yo soy amigo de la familia de él en un viaje a Jordania él tuvo la cortesía de dispensarme una una visita me invitó a conocer sus padres personas muy buenas sus hermanos sus cuñados y vimos humildad en esa casa sin embargo esa humildad en esa casa no la muestra Mustafa en su accionar aquí en República Dominicana Mustafa llega aquí se casa con una muchacha dominicana de origen libanés de apellido Nader tienen el hijo que se llama Karim y una hembra él entiende él entiende que todo le luce porque tiene una fortuna inconmensurable que yo prefiero decirlo aquí porque eso va a estallar de allá para acá cuando tú tienes un rico que le dices tú a un rey y que es socio de un rey y que es socio de un presidente en la cabeza se sufre una transformación él es amigo del rey de Jordania él es amigo de la gente de Qatar y de Dubai pero amigo de tú él se llevó de aquí con militares norteamericanos de socio de socio choferes dominicanos que acarreaban combustible de Irak a un puerto seguro no se sabe en qué condiciones porque fue a raíz de la muerte de Hussein y nosotros no sabemos quién hizo la factura de venta cómo se negociaba ese ese combustible eso le va a llegar le va a llegar con sus socios pero antes de eso él tenía un socio que era Mesnadien el Fituri que así es que él llega aquí con Fituri con las Medina el Fituri que era socio y famicuñado de el señor Gaddafi entonces con ese pedigrí yo creo que este señor debería de tener un poquito más no es nada ilegal a lo mejor él tiene explicación para todo eso pero posiblemente le haya inoculado al muchachito que le luce ser síndico tirarse un helicóptero en Santiago sin permiso teñido de rubio decir señores en la vida hay que tener un poquito de pudor público tiene que tener pudor público y no hablemos de que nos está creando un problema acatando una disposición de la constitución dominicana que aquí hay libertad de cultos está propiciando la creación de iglesias islámicas en la república dominicana él los la ayuda la construye y la hace yo sé que la reacción de un rico ante esto no es buena él yo soy amigo pero yo creo que amigo no es el que te hace reír está equivocado mi amigo y él es suplidor de de asfalto y de combustible de hipólito de de leonel y de ahora de este gobierno es uno de los cinco suplidores que tiene este gobierno de cosas entonces él está en el mercado de petróleo pero pero no es venezolano el petróleo no es venezolano el petróleo es de medio oriente entonces yo le quiero decir sigue así pero tengo un poquito de cuidado porque cuando donald trump decida sacar los trapos de los bush va a salir la guerra de irak y va a salir el saqueo de irak como ahorcaron a un tipo y saquearon un país ah no yo no fui no tú no fuiste pero ochenta choferes dominicanos se llevaron a sacar petróleo de combustible de irak quería decir eso sabiendo que andrés marino mutafa y la gente de la zeta podrían hay lo peledeísta podrían disgustarse porque yo recuerdo cuando una persona va a consultar a un médico y le dicen usted no puede fumar ni puede beber ni puede comer con mucho sazón doctor doctor usted quiere para que usted quiere que yo te vivo se pone bravo con el médico entonces yo le quiero decir que es algo que yo vi y que me llamó la atención dejamos eso así vamos a dar unos consejos y regresamos con nuestro invitado que es un hombre que sabe de cáncer de cáncer